1, 2, 3 De los años 1600 Cuando el piano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Y páralo ahí Y dice allí Se reveló el vero bajo Como venganza por su amor Ella le dijo no, no, no Oye papi, no me pegues ahí Pégame en otro lado No le pegue a la negra Ay no le pegue No, no, no No le pegue a la negra Ay no le pegue a la negra Ay no le pegue a la negra Directamente de Buenos Aires Oye, camino para Cuba Miami Y oye como va Y el ritmo bueno pa' lo salto Como va Tuya jajaja y oye como va Y el ritmo bueno pa' lo salto Y el ritmo bueno pa' lo salto Y el ritmo para Cuba ¡Suscríbete al canal!